La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo que anuncia el Reino esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús propuso a la gente esta parábola. El Reino de los Cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después le dijo esta otra parábola. El Reino de los Cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con una gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas y no les hablaba sin ellas para que se cumpliera el anunciado por el profeta. Hablé en parábolas, anuncié cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Jesús atrae a la gente con ejemplos muy simples, con parábolas, como meditábamos ya la semana pasada. Y parábolas, en este caso, para hablar del Reino de Dios, que parten de realidades pequeñas, casi imperceptibles. Como dirá el cuento del Principito, hay cosas que son tal vez imperceptibles a nuestros sentidos o insignificantes según los criterios del mundo. Por eso implica una especial alerta a abrir los ojos, los oídos. Aunque tengamos estos órganos, hay veces que teniéndolos no escuchamos ni vemos. Con la gracia de Dios queremos captar lo que significa el grano de mostaza y aparentemente la insignificancia de un poco de levadura para reconocer que a partir de ellas se realiza algo insospechado. Hay un germen grande y transformante en el Reino de Dios que llega a producir un fruto sobreabundante. Pidamos que también a través de nosotros, que somos pequeños y humildes como este Cristo crucificado, podamos también empeñarnos en la obra de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.